vamos a empezar con los fundamentos de javascript empezaremos con la historia un poquito de la historia de javascript javascript nació por allá del año del 95 como saben en ese entonces el internet no era tan rápido como le es ahora es por eso que cuando para hacer cosas tan sencillas como por ejemplo la validación de un formulario era muy tardado que un usuario llenar a su formulario enviarlo y que de repente hubiese algún algún error en los datos todos que ingresó entonces era frustrante ver que después de toda la espera regresaba el formulario con algún error entonces ya ves que nace por esa necesidad de tener algún lenguaje que corra del lado del navegador en un inicio se llamaba live script pero ya por temas de simple marketing decidieron ponerle javascript ya que en ese entonces era muy popular java ya en el 97 sus autores decidieron buscar su estandarización eso lo hicieron por medio de ecma ecma es una es un organismo de estándares de europa no pudieron estandarizarlo con el nombre de javascript por lo cual quedó como emescript debido a que en ese entonces java estaba registrado con oracle que en ese entonces se llamaba son y por eso no pudo llamarse javascript como un dato adicional en el 2008 google introdujo en su navegador navegador chrome el motor v8 que es como quien dice el lo que logra en en el caso del navegador chrome logra que javascript pueda ejecutarse en el navegador y este dato es importante porque fue gracias a este al motor v8 que en el 2009 nació node.js que node.js pues prácticamente revolucionó el javascript del lado del servidor y a partir de entonces la popularidad la popularidad de javascript empezó a irse por los cielos de hecho en el 2011 11 nació el primer logo no oficial que hasta ahora no hay ningún logo oficial este realmente que que represente javascript todos los logos que existen hasta ahora son no oficiales que aquí hay algunos de los que se suele ver en la web y bueno que es javascript javascript es un lenguaje de programación multiplataforma y multiparadigma tanto para el lado del frontend nos permite crear páginas web interactivas dinámicas o ya del lado del backend nos permite crear o más bien responder solicitudes que vienen del lado del frontend y cabe señalar que no tiene nada que ver con java que es algo que algunos suelen tener esa esa confusión de que está relacionado con java javascript no tiene nada de relación con java y bueno por qué debería estudiar javascript estas son unas estadísticas que vienen de stackoverflow de todos los temas que se manejan el número uno es javascript que podemos verlo junto con otros otras lenguajes o tecnologías por otro lado de las estadísticas de de github tenemos que también el número uno está javascript que de hecho podemos ver que el de 2014 está en número uno hasta la actualidad esto es de de octubre de del octobre que saca cada año github y bueno vamos a comenzar con para ver qué son las variables una variable podemos definirlo como un espacio de memoria donde podemos guardar información y posteriormente nuestro programa podemos acceder a ellos la forma en que se se declara una variable es con la palabra reservada bar luego el nombre de la variable la asignación y el dato que va a contener o la información que va a almacenar y tenemos diferentes tipos de datos uno de ellos son los strings que sirven para almacenar cadenas de texto eso su la forma en que lo podemos identificar es con esta forma que es un texto entre comillas o entre comillas simple algo importante que señalar respecto a javascript es que no es necesario como en estos lenguajes ponerle el tipo de dato en que se va a declarar declarar la variable javascript automáticamente ve qué tipo de dato contiene y dependiendo de eso ya es el tipo de dato que va a contener por así decirlo es decir que si nosotros declaramos un tipo de dato string posteriormente podemos cambiarlo de tipo sin ningún problema el segundo tipo de dato es el nombre nombre se utiliza para almacenar todo tipo de de número ya sea entero negativo con punto decimal incluso hasta connotación científica que este vendría siendo el 2.2 por 10 a la 6 y dentro de los números tenemos dos casos especiales que es el infinito que este nos da cuando tratamos de hacer una división entre cero o el n a n que literalmente significa nota number esto nos da cuando tratamos de hacer alguna operación matemática con un dato no numérico y estos dos siguen siendo de tipo numérico a pesar de que no son números tal cual siguen siendo de tipo numérico el siguiente tipo de datos es el boolean que el boolean simplemente almacena valor booleano ya sea true o false es decir verdadero o falso otro tipo de datos es los datos indefinidos estos son variables que no se le asignó ningún valor por eso se llama que son indefinidos y el último es el no que es diferente a los indefinidos porque éste sí tiene un valor sin embargo es un valor nulo o sea no tiene valor y eso se tiene que hacer explícitamente para tener entonces ahora vamos a pasar a la coerción de datos prácticamente la coerción de datos nos referimos a la conversión de los tipos de datos y hay tres principales que es el string el nombre y el boolean siempre tenemos dos formas de hacer la coerción la forma implícita y la forma explícita en el caso de los strings lo podemos lograr añadiendo ya sea al final o al inicio la concatenación de una cadena vacía esto es una forma implícita o ya para hacerlo de forma explícita es con el método string enviándole como parámetro el dato que queremos convertir a texto vaya por ejemplo incluso si se le manda indefinido te regresa el texto tal cual de indefinido por otro lado el número podemos hacer la coerción implícita por medio de operaciones por ejemplo el 5 menos 3 aquí como este es texto y se está tomando en un en un se está tomando como una operación de lo toma ya como un número tal cual de que 5 menos 3 no regresaría un 2 sin embargo aquí es importante tomar en cuenta que en el caso de las sumas esto no es posible ya que lo toma con como si fuera un texto y te lo concatena es decir si tuviéramos 5 más 3 no regresaría un un 53 en forma de texto para eso sí si querríamos hacer algo así tendríamos que ponerle un más antes del 3 del 3 en texto o utilizar de forma explícita el método number y pasando ya los boolean el boolean para hacerlo de forma implícita se utiliza el la doble negación esta doble negación lo que hace es que lo convierte en su forma negada y luego al volverlo negar regresa digamos en forma original pero ya en booleano y esa es la forma implícita y la forma explícita es igual con el método de boolean y aquí tenemos algunos operadores básicos que es la suma la resta la multiplicación la división el residuo de división o el módulo el incremento y el decremento y aquí algunos ejemplos de cómo se utilizan bien ahora vamos a pasar a los controles de flujo los controles de flujo nos permiten pues como bien lo dice el nombre controlar el flujo de nuestra aplicación de tal forma que podemos controlar qué va a pasar cuándo va a pasar y cómo debe de pasar para esto es importante conocer los operadores lógicos que en primer lugar tenemos el operador de igualdad y desigualdad que es con doble igual o con el signo de admiración y el igual esto nos va a regresar true si ambos elementos son iguales o diferentes pero sin importar el dato por ejemplo aquí tenemos 3 igual a 3 esto no regresa no regresaría un 3 porque sin importar que es un texto esto al hacerse la coerción equivale igual a 3 y del lado de la desigualdad tenemos aquí un 3 diferente a 4 eso también nos daría true si aquí fuese un 3 esto daría un false y por otro lado tenemos los estrictos que se utilizan con triple igual o el estrictamente desigual con el signo de admiración y dos iguales estos si toman en cuenta los tipos de datos por lo cual si nosotros tuviéramos este primer ejemplo con triple igual daría un false porque 3 si es igual a 3 pero son de diferente tipo y ahí ya no coinciden y lo mismo para el desigual a pesar de que es el mismo dato es decir este número 3 y este texto 3 nos regresa un en este caso es true porque son diferentes debido a que son de diferente tipo y bueno también tenemos el mayor el mayor igual el menor menor igual que esto es lo que lo que nos permite saber es si el primer elemento es mayor o mayor igual o menor menor igual que el segundo elemento y también tenemos el land y el or que se representa con dos ampersand o el or con dos pipes el land lo que nos permite hacer es comparar dos condiciones el land nos va a regresar un true si todas las condiciones que se ponen resultan true el cambio el or nos va a regresar true únicamente si o con cualquiera que quede true con que una de true ya no regresa true en este caso tenemos los ejemplos de que 2 mayor a 1 es verdadero y 0 menor a 1 es verdadero entonces true y true es verdadero y por el otro lado 2 menor a 1 false 0 menor hasta 1 true como este nos da true ya esto ya nos valdría true y esto lo vamos a utilizar para los condicionales en este caso tenemos el if else que ese sería su sintaxis es if que literalmente sería un si una condición se cumple entonces se ejecuta un código si no si una segunda condición se cumple se ejecuta este segundo código y si no se cumple ninguna de las dos condiciones se ejecuta el bloque del else estos se pueden anidar todos los que tú necesites sin importar la cantidad pero cuando ya son demasiados quizás ahí ya sería más conveniente utilizar el switch el switch recibe una expresión por ejemplo una variable o un valor y esto se se compara con los diferentes casos que hay por ejemplo aquí caso a si coincide ejecuta un código determinado o si coincide con el b ejecuta el segundo código si no se cumple ninguno ejecuta el que es el puede decir decir el default aquí es importante poner el break porque en dado caso de que se cumple la condición a pero el break no esté se debe ejecutar tanto a como b hasta encontrar un break y que salga si no pusiéramos ninguno de los dos se ejecutarían los tres y bueno también tenemos lo que le llaman operador ternario este lo puse con un ejemplo de cómo sería por ejemplo con un if else que tenemos una altura igual a 120 y declaramos una variable que se llama mensaje entonces siempre que la altura sea menor a 150 en mensaje voy a guardar este mensaje altura inválida en este caso se cumple altura 120 es menor a 150 entonces el mensaje se imprime en la consola esta línea es para imprimir en consola y se imprimiría altura inválida y el operador ternario lo que nos permite es hacer de una forma más simple este bloque de if else y funciona de esta forma recibe una condición a evaluar y poniéndole un el signo de interrogación y estamos indicando que va a iniciar el operador ternario en dado caso de que la condición de verdadero va a retornar el primer valor si no va a retornar hay que ponerlo dos puntos retorna altura válida entonces estos dos códigos hacen exactamente lo mismo y también es importante hablar sobre los valores que se consideran verdaderos o falsos por ejemplo bueno directamente el falso y el 0 o el true y el 1 ya se consideran tal cual como falsos y verdadero debido a que el 0 representa como un bit apagado o el 1 como un bit encendido pero ya hablando de los strings un string vacío siempre se va a considerar como un valor falso o un string no vacío se va a considerar como un valor verdadero y bueno además de el string vacío el nur, el indefinido y el none esos tres valores se consideran falsos pero a diferencia del string vacío un arreglo o un objeto o una función vacío esos tres siempre se van a considerar como verdadero entonces vamos a pasar a los bucles los bucles nos permiten ejecutar un código las n veces que necesitamos que se ejecuten el primero que tenemos es el for esa es su sintaxis for y aquí podemos inicializar las variables que queremos utilizar después va una condición que mientras se cumple esa condición el código va a estar ejecutando una y otra vez y pues los en este bloque se ponen por ejemplo los incrementos de variables o los cambios de la variable para hacer que esta condición en algún momento deje de cumplirse y poder salir del ciclo porque aquí hay que tener cuidado porque si no lo hacemos el código se puede hacer infinito y nuestra máquina se puede trabar este es el caso del for también hay otro que tenemos que es el while el while funciona de una forma muy similar sin embargo este directamente aquí recibe la condición y mientras esta condición sea true se va a ejecutar un código determinado aquí es importante hacer que dentro de este bloque la condición sea false porque si no sucede lo mismo que con el for se hace infinito y se puede congelar nuestro equipo entonces ahora vamos a pasar a las funciones una función podremos decir que es como unas sentencias que nos permiten bueno que podemos utilizar en cualquier punto de nuestra aplicación siempre que llamemos a la función y de esta forma estamos seguros que siempre va a ser el mismo proceso este es un ejemplo de una declaración de función se usa la palabra reservada function luego va el nombre de la función y si queremos podemos ponerle parámetros que a diferencia de otros lenguajes igual no es necesario ponerle un tipo de dato automáticamente JavaScript ya sin importar el tipo de dato que tú envíes como parámetro va a tomarlo igual directamente las variables y no ya sería cuestión de que tú lo utilices de una u otra forma dentro de la función esta es la declaración de función también tenemos una expresión de función que es similar sin embargo ese tipo de funciones se guardan en una variable en este caso aquí tenemos un ejemplo la variable say name guarda esta función anónima porque no tiene nombre recibe como parámetro un nombre y retorna un mensaje un mensaje que es high y le concaten el nombre entonces si queremos utilizar esta función simplemente mandamos a llamar a la variable y con los paréntesis la ejecutamos mandándole los los el parámetro que en este caso es el nombre y esto ya nos imprimiría en consola y también tenemos las expresiones ejecutadas inmediatamente estos los pueden identificar con estas siglas del inglés este tipo de funciones en el momento que son declaradas se ejecutan suelen utilizarse como para hacer configuraciones o inicializar alguna configuración de nuestra de nuestro programa y es de esta forma es la función tal cual encerrada entre paréntesis y para ejecutarla se utiliza otro otros paréntesis extras en dado caso de que este necesite un parámetro para ejecutarse se manda en estos paréntesis de esta forma cuando se se declara es cuando se se ejecuta y bueno ahora vamos a pasar a los arreglos y objetos el primero los arreglos son como una lista pero a diferencia de otros lenguajes como por ejemplo Java las listas en Java siempre tienen que ser del mismo tipo en cambio en JavaScript no importa el tipo de dato que se le mande en este caso tenemos un ejemplo de que en el primer lugar tenemos un 1 en el segundo un arreglo que contiene un 4 en el tercero un true que es un booleán y en el cuarto un texto que es un string los arreglos tienen índice iniciando en 0 este repetiría el 0 el 1 el 2 y el 3 si nosotros queremos acceder a la información de un arreglo lo hacemos por medio del índice en este caso si hacemos referencia al arreglo en la posición 0 nos regresaría un 1 porque el primero es el 1 así como el 3 que nos regresa el hey que es el el texto nosotros podemos modificar un elemento del arreglo haciendo referencia al índice y con el con la asignación de un nuevo dato en este caso estamos modificando el de la posición 2 que viene siendo este true y lo estamos cambiando a 128 y por otra parte tenemos los objetos que también son conocidos como JSON los JSON son como entidades que contienen propiedades por ejemplo aquí tenemos una variable perro que si pensamos en propiedades que puede tener un perro podría ser un nombre color raza edad y peso para alinearle el valor a las propiedades es que en dos puntos dos puntos y el dato al igual como los arreglos pueden contener cualquier tipo de dato ya sea texto número incluso puede tener arreglos otros JSON dentro etcétera y para hacer referencia a alguna propiedad se utiliza esta sintaxis el nombre de la variable punto y el la propiedad que queremos hacer referencia en este caso el punto nombre nos regresaría will y por otro lado también podemos utilizar corchetes que están a veces que nos podemos tocar con 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 objetos que sus propiedades tienen el nombre por ejemplo de dos o tres palabras o incluso con signos especiales entonces en esos casos es necesario hacer la referencia con corchetes y el nombre entre entre comillas o de igual forma si tenemos guardada en una variable una el nombre de una propiedad podemos hacer referencia aquí a la variable sin necesidad de poner los los las comillas y al igual como lo hicimos con él con los arreglos si queremos modificar una propiedad hay que hacer referencia a la propiedad y con el signo de igual se le asigna el nuevo el nuevo valor y aquí tenemos algunos métodos para interactuar con los arreglos el primero de ellos es un shift y el shift este método o estos dos métodos nos permiten interactuar con el inicio del arreglo el primero nos deja introducir elementos y el segundo el shift nos quita el primer elemento y aquí tenemos un ejemplo tenemos el arreglo uno, dos, tres y si le hacemos un shift y le mandamos como parámetros cuatro, cinco, seis entonces de tener uno, dos, tres pasaría a tener cuatro, cinco, seis uno, dos, tres y de igual forma si después hacemos el arreglo punto shift esto nos quita el primer elemento que antes era un cuatro ahora el primer elemento es un cinco y el siguiente es el push y pop esto es similar pero interactúa con los últimos elementos es decir el push agrega al final de la lista tenemos uno, dos, tres si hacemos push de cuatro, cinco y seis pasaríamos a tener uno, dos, tres cuatro, cinco, seis y lo mismo para el pop nos quita el último elemento que anteriormente tenemos un seis después tendríamos un cinco tanto el pop como el shift nos modifica el arreglo pero aparte nos regresa el elemento que quitan o que agregan de tal forma que si tenemos un podemos hacer por ejemplo un var elemento igual a esto nos va a modificar el arreglo original y aparte nos va a guardar el dato que quitó en la variable el siguiente que tenemos es el for each el for each nos permite recorrer un arreglo y es muy útil porque pues con pocas líneas podemos por ejemplo obtener o contar incluso o sumar los elementos que hay en un arreglo su sintaxis es esta es el arreglo punto for each y recibe como parámetro una función que a su vez esta función recibe dos podemos decir como podemos tomarlo como parámetros pero realmente esto no importa los nombres nosotros podemos poner el nombre que nosotros queramos el primero va a representar el elemento actual en cada interacción y el segundo el índice y de igual forma tenemos el mapa que tiene una sintaxis similar sin embargo esto lo que hace es que nos cambia el valor del arreglo es decir el valor de cada elemento en el return por decirlo reemplaza el valor por el valor original en el arreglo el siguiente que tenemos es el sort el sort es también una sintaxis similar solo que este recibe el primero y el segundo el segundo elemento y en esta función ya depende de lo que vas a retornar esto nos va a ordenar de una u otra forma el arreglo si retornamos un cero aquí o si retornamos un valor menor a cero no hace ningún cambio sin embargo si retornamos un valor mayor a cero entonces en la siguiente iteración el se toma como primer elemento el segundo si y el primero se pone en la primera posición el siguiente que tenemos es el reduce el reduce es muy similar a la sintaxis sin embargo este recibe dos parámetros en la función el acumulador y el elemento nosotros podemos inicializarlo poniendo como segundo parámetro del reduce una por ejemplo se suele utilizar como cuando un arreglo está vacío pero por lo general cuando un arreglo no está vacío el acumulador toma el valor del primer elemento y elemento tomaría el segundo entonces esto lo que hace es que retorna lo que retorna lo va a tomar en la segunda iteración como el acumulador de tal forma que al final podemos tener por ejemplo un número o un texto de una concatenación de todos los elementos del array o incluso si tuviéramos un array de arrays podríamos hacer podemos utilizar el reduce para pasar del arreglo de arreglos a tener un solo arreglo y el siguiente que tenemos es el filtro el filtro lo que hace es tal cual filtrar dependiendo de una condición que nosotros le mandemos la sintaxis es similar al for each nosotros si aquí retornamos un true o un false dependiendo de lo que se regrese por ejemplo si queremos los números múltiplos de tres por ejemplo y ponemos aquí la condición de que si es múltiplo de tres cada elemento cuando sea true va a dejar ese elemento en el arreglo pero cuando sea false lo va a eliminar del arreglo todos estos el map el sort el reduce y el filter no modifican el arreglo original si nosotros queremos guardar esto tenemos que hacer una nueva variable y por ejemplo hacer var y nuevo arreglo igual al arreglo punto filter o arreglo punto reduce arreglo sor arreglo mal y bueno ahora vamos a pasar con unos ejercicios y aquí tenemos el primero que dice sumar los elementos del arreglo si la suma es mayor a 30 imprimir mayor a 30 si no imprimir menor a 30 y ya tenemos lista una función un array y la llamada al arreglo ahorita yo puedo ejecutar este puedo ejecutar este fichero con ayuda de Node si ustedes desean empezar a programar sin instalar Node pueden en el navegador pueden darle en inspeccionar elemento o directamente creo en F12 o control shift y se pueden ir aquí a control y aquí pueden empezar a programar por ejemplo nos puede hacer una suma una multiplicación y sin necesidad de instalar nada con el motor de bueno en este caso de Chrome ya pueden empezar a programar en este caso ya tengo instalado Node y bueno vamos a empezar con el ejercicio si nosotros imprimimos el arreglo ejecutamos el ejercicio podemos ver que aquí nos imprime este arreglo porque este arreglo se está pasando como parámetro en esta función entonces el ejercicio nos pide primero sumar todos los elementos de la raya entonces la primera forma que podríamos hacerlo es declarar una variable donde vamos a ir guardando la suma de cada elemento podemos inicializarlo en cero o incluso dejarlo indefinido después queremos recorrer el arreglo lo podemos hacer con un for para var i igual a cero mientras i sea menor array punto length el length es una propiedad que tienen todos los arrays que nos indica el tamaño del arreglo en este caso son nueve elementos por lo cual array punto length nos regresa en un nueve y se pone menor bueno esta sería la condición menor ya que como tenemos nueve elementos un arreglo inicia con su índice cero entonces el elemento nueve no su índice sería ocho entonces por eso se pone menor porque se le dejara un menor igual el array punto length es nueve entonces cuando nos quisiéramos hacer referencia al arreglo en la posición nueve este no existe por eso es menor y vamos a ir incrementando y en cada iteración entonces para estar seguros que va a recorrer todo el arreglo podemos hacer un console.log imprimir arreglo punto log no perdón arreglo en la posición i y de esta forma si ejecutamos el código nos va a ejecutar nos va a imprimir cada uno de los elementos del arreglo iniciando por el uno y terminando en el nueve entonces una vez que ya sabemos que hacemos o podemos obtener cada elemento del arreglo con esto podemos hacer algo similar a esto suma es igual a suma más arreglo en la posición i y si lo imprimimos console.log suma esto ya debería tener la suma de nuestro array en este caso es igual a como este está indefinido en este caso sí es importante poner el cero porque nos está tomando un valor indefinido y no podemos sumarle a un indefinido vaya otro otro número porque indefinido más no sé más 5 no no nos da el 5 sino que nos da un porque no es un valor numérico bien entonces ya tenemos la primera parte lo segundo que nos pide es imprimir mayor a 30 si es mayor a 30 la suma para eso podemos utilizar un if si suma es mayor a 30 entonces directamente aquí podemos imprimir suma es mayor a 30 y si no suma es menor a 30 y si lo ejecutamos ya nos dice que 46 es mayor a 30 si tuviéramos un valor menor 4 es menor a 30 entonces este podría ser una forma en que se soluciona este ejercicio lo voy a comentar otra forma en que podemos hacerlo de una forma más óptima sería utilizando el for each haciendo arreglo punto for each este recibe la función que a su vez recibe el primero es el elemento actual en cada iteración aquí no importa el nombre que le pongamos puede ser por ejemplo un número y el segundo es un índice en este caso el índice no lo necesitamos por lo cual no es necesario ponerlo entonces aquí adentro podemos si ponemos el console podemos hacer aquí console log número y si ejecutamos de la misma forma imprime cada uno de los elementos del array entonces teniendo esto podemos hacer suma igual a suma más número que esto lo podemos simplificar a suma más igual que es lo mismo que poner suma igual a suma más número pero también en muchos lenguajes de programación se usa de una forma similar guardamos y si ejecutamos el 4 es menor a 30 y funciona exactamente igual si le ponemos un 30 para que sea mayor igual 34 es mayor a 30 entonces de esta forma ya está un poco más corto la solución otra forma que en la que podemos hacerlo es con el reduce el reduce aquí reciben el acumulador y el siguiente o cuando este no no tiene nada inicializado es decir no está de esta forma el acumulador vendría siendo el primer elemento de la raya y este sería el segundo y en cada iteración el rector en qué iteración tomaría el primer elemento pero cuando si tiene una inicialización el acumulador vale esto y este vendría siendo como el elemento actual pero en este caso no es así como lo necesitamos hacemos acumulador y puede ser como actual actual y esto va a retornar el acumulador más actual de tal de tal forma que en cada iteración por ejemplo tenemos este array en la primera iteración el acumulador va a valer 1 y el actual va a valer 3 entonces se va a hacer la suma y en la siguiente iteración tenemos 1 más 3 es 4 en la siguiente iteración el acumulador va a valer 4 y actual va a valer 30 de tal forma que cuando se volvió ejecutar el acumulador va a valer 34 y como llega a su fin retorna el acumulador entonces esto como les mencionaba esto no modifica la regla original si nosotros queremos guardar el valor tenemos que hacer una variable en este caso como ya tenemos esta variable de suma simplemente le asignamos el valor del reduce y pues de una vez vamos a cambiar aquí este podemos utilizar un internario que podemos ponerle var mensaje igual a ternario se abre el signo de interrogación y este si esto da true nos va a retornar este valor si no es importante los dos puntos y el signo de interrogación si no nos va a retornar este valor de tal forma que al final podemos hacer console.log suma coma mensaje guardamos y si ejecutamos funciona exactamente igual si le quitamos este 30 4 es menor a 30 que es 1 y 3 y como pueden ver bueno hay muchísimos funciones además de de los que les mostré que modifican o interactúan con los arreglos y muchas veces nos permiten hacer algunas operaciones de forma más rápida tenemos un segundo ejercicio que este es para listar las propiedades de un objeto aquí tenemos este objeto y se manda llamar esta la función que recibe el objeto cuando nosotros ya conocemos cuál es el objeto quizás podremos pensar de que se podría hacer de esta forma hacer un console punto log objeto punto abcd que si que si nosotros ejecutamos esto bueno se imprime lo que contiene cada uno pero sin embargo si nosotros cambiáramos el objeto original ya no ya no coincide entonces en para los objetos tenemos lo que se conoce como el for in que es for var key por ejemplo y objeto que si nosotros imprimimos aquí console punto log key nos imprime todas las keys de cada uno entonces teniendo esto nosotros podemos hacer algo como esto por ejemplo la propiedad más key cont tiene objeto en la posición de key que si recuerda nosotros podemos hacer una podemos obtener una propiedad por medio de una variable siempre y cuando lo pasemos por corchetes porque por ejemplo si intentamos hacerlo con punto y lo ejecutamos nos sigue dando indefinido porque esto buscaría aquí uno que diga aquí key que si lo imprimimos nos imprimiría únicamente este pero si lo ponemos entre corchetes ya no lo tomaría como que es una un digamos de forma dinámica la key que le estamos pasando entonces esto lo imprimimos aquí ya tenemos que la propiedad a tiene uno la b tiene dos la k tiene tres la d de cuatro y la e cinco y de esta forma podemos interactuar también con los objetos también así como existe el for i también existe el for off que el for off prácticamente lo que hace es que si nosotros tenemos una variable a igual a un dos tres cuatro y hacemos for var i in a imprimimos console.log i en el for off en el caso de los de los arreglos en el for off i tomaría el valor en cada iteración de cada índice y así como está el in este es el for in está el for off el for off lo que hace es que nos imprime cada uno de los elementos que en este caso bueno si lo que hacemos como a b y c y juntamos el primero nos nos regresa cada uno de los elementos o del otro lado es el for in que nos regresa los índices entonces ahora bueno esto lo voy a subir a un repositorio ese es el repositorio de si gustan tomar una captura y pues en conclusión pues realmente el pues javascript ha tenido muchísimo popularidad actualmente que hay muchísimos frameworks con los que ustedes pueden interactuar ya sea del lado del fondo del back también javascript se puede puede ser usado para cambiar ya aspectos en el front bit como elementos de html etc y pues ya podemos pasar a las preguntas no es si tengan alguna pregunta de todo esto igual aquí está el qr del repositorio tengo una pregunta en si esto es como una bueno todo esto que nos enseñaste es como un curso o como lo manejas todo esto que bueno esto es como una escuela de programación pues un bootcamp es una a diferencia de un curso que puedes ver por ejemplo en udemy o incluso comparándolo con una escuela un bootcamp quizás lo puedes ver como como unas clases pero es muy diferente a la escuela porque un bootcamp va más enfocado como a lo que tú vas a toparte ya digamos en el mundo laboral porque por ejemplo muchas veces puede ser que tus maestros en la universidad tengan digamos la teoría de algunos temas pero en si no conozcan cómo se maneja ya en el mundo en el mundo laboral y pues los bootcamps pues lo que busca es eso que todas las personas que lo tomen ya prepararlos para que terminando el bootcamp puedan directamente buscar trabajo de pues ya en un ambiente laboral pero ya con experiencia o sea no salir pues en por así decirlo en blanco así es José y me gustaría complementar un poco lo que lo que nos comparte José les platico que que este programa es un bootcamp estos bootcamps son cursos intensivos que dotan a los estudiantes de una excelente preparación para salir al mercado laboral justo como lo mencionaba José las características principales son las clases reducidas y un temario muy muy concentrado en este programa usted vamos a estar enfocados en que ustedes adquieran las competencias necesarias para programar desde ser una página web enfocada al e-commerce si ustedes no tienen conocimientos en la programación no se preocupen nosotros los vamos a llevar desde cero hasta full stack si esto más que nada fue como una probada de lo que van a o de lo que pueden esperar en el bootcamp no prácticamente fue como un repaso rápido de digamos los fundamentos de javascript porque realmente es muchísimo lo que contempla javascript que podríamos tomarlo pues desde el front o el back que prácticamente ahorita únicamente vimos como para decirlo la parte de cómo se toma de la parte lógica o por ejemplo cómo utilizar los diferentes elementos que existen para meterlos en la funcionalidad por ejemplo de una página o incluso del back no a ver si tengan alguna otra pregunta por ahí si mira este me comentaban bueno lo que he estado escuchando es de que o sea si yo no sé programar nada si no sé vamos a poner el caso de que no supiera yo nada nada referente a programación ustedes me llevan desde principio porque ahorita hay palabras técnicas que José estuvo comentando y quizá en mi caso en mi caso es de que no sabía bien los términos o ese tipo de términos o las palabras ustedes nos llevan desde un principio hasta el término o no sé no sé si me voy a entender si si y justo es lo que nosotros promovemos en este bootcamp el llevarte de cero hasta full stack hasta ser un pues un programador enfocado al al e-commerce a que puedan ustedes programar su primera página web enfocado al e-commerce no importa si no sabes nada de programación de verdad no importa también hicimos empezamos estos bootcamps con un bootcamp pequeño de de dos semanas y realmente bueno se incorporaron colaboradores de hotel que no sabían absolutamente nada de programación y y realmente salieron muy contentos hicieron sus proyectos y fue de dos semanas imagínense que pueden lograr en siete meses no sé si nos puedas compartir un poquito más de esto José cómo llevamos a las personas desde cero hasta full stack una bueno una una duda antes de no sé si puedo comentar claro claro una una bueno referente a ello sé que es de nueve a dos verdad esta es el el curso verdad así es así es este si en dado bueno ya ya escuché que se queda guardada en el portal y todo eso yo estuve en el hotel este ya sé cómo se maneja más o menos el tema genial a lo que me refiero es de que ay se me fue se me fue el show no te preocupes no te preocupes José cuéntanos un poquito porfa bueno realmente bueno quizás no 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 sé qué 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 palabras técnicas no no entendiste por ahí pero cuando una bueno una vez que se inicia el bootcamp realmente no es como que te van a dar los temas que tienes que estudiar y y ya tú tú sabes cómo cómo le vas a hacer esa es la diferencia de entre la escuela y un bootcamp porque un bootcamp pues es diría que es 100% práctico ya que si tú tienes ganas de aprenderlo o o incluso si te interesa si tienes el interés no se te va a complicar porque prácticamente cualquier duda que tengas incluso desde lo más básico se te va a aclarar y pues realmente no no es pues en ese sentido yo creo que cualquier persona podría aprender a a programar teniendo a pues digamos a sus mentores que están ahí sobre él con con sus dudas o o demás así que realmente no no es ningún impedimento que esté digamos iniciando apenas en la programación o que no conozcas absolutamente nada de programación ahí se ve desde lo más básico y hasta lo más avanzado y pues obviamente se va viendo poco a poco no no este no se lanza tanta información como la lanzar ahorita en una hora que pues realmente fue es demasiada información como para procesarla este pues en ese sentido si pues se aprende muy muy rápido pero a su vez digamos que se ataca desde lo más desde lo más sencillo hasta lo más avanzado hasta luego gracias 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 ¡Gracias!